Hola amigos, ¿cómo están? Te saluda Yampi, así nos rápidamente te voy a explicar qué tipo de cerdos tienes que criar. Lo primero que tienes que hacer es definir tu objetivo de producción, es decir, ¿qué quieres producir? Si quieres producir cerdos de carne, es decir, carne de cerdo, o quieres producir pie de cría, que también lo puedes hacer. ¿Por qué tienes que hacer lo primero? Porque a partir de ahí vas a definir qué hembras reproductores de qué raza vas a tener que criar y en el caso de los machos también, qué machos vas a tener, ¿ok? Si tu objetivo es producir carne, vas a tener que tener hembras reproductoras de razas maternas, ¿cuáles son? Jorces, Landras, Largo y el cruce de estas. Y el macho, un macho de raza cárnica o híbrido, vale decir, pietra en alemán, hamster, duro, etc., o el cruce de estos. Ahora, si tú quieres producir pie de cría, también vas a tener que tener hembras reproductoras, Landras, Largo para producir a las hembras, ¿ok? Para ser una base de tu núcleo genético, ¿ok? Pero también si quieres producir machos, ¿ok? De razas cárnicas, vas a tener que tener también hembras cárnicas. Esto quiere decir hembras pietraen, hembras duro, hamster o el cruce de estas, ¿ok? Ahora, y hago mención de esto porque se ve de que muchos criadores quieren tener hembras pietraen, pero quieren producir carne y no es la mejor decisión, porque las hembras cárnicas, ¿ok? De razas cárnicas, no son las mejores hembras reproductoras. Si es tu objetivo carne, enfócate en tener hembras de líneas maternas que te va a producir mejor. Si quieres pie de cría, puedes tener de ambos tipos, ¿ok? Si quieres saber más sobre porcicultura, suscríbete a mis redes sociales. Mi nombre es Jean Pierre Cinderos. Acuérdate, el tiktoker de la porcicultura. Y recuerda, para el que tengas una buena producción, son 5 pilares de la crianza. Chao.